Gracias, comisionados, por este tiempo hoy para poder hacer esta actualización. Las métricas continúan mejorando. En general, sigue habiendo una bajada y los casos siguen bajando de semana a semana. Podemos observar eso a través de esta pantalla que tenemos aquí. Vemos una bajada importante desde esa subida tan grande. Ha habido una disminución del 67% de los casos desde el 18 de enero. Ha habido un descenso. Tenemos unos 136 casos por semana. Además, el porcentaje de positividad sigue bajando desde 19.6 a 15.5 esta semana. Estos son unos cuatro puntos porcentuales de porcentaje. Desafortunadamente, la tasa de mortalidad sí ha aumentado a ocho muertes por cada 100.000 habitantes. Estos fallecimientos han tenido lugar en esta última semana. Los otros fallecimientos tuvieron lugar en otras semanas, pero se retrasaron en ser reportados. Esto significa de nuevo un aumento de estos ocho fallecimientos por cada 100.000 habitantes debido a estos retrasos en los reportes. Es para prever que esto siga fluctuando a través de los próximos días y semanas. Las hospitalizaciones y los indicadores de hospitalizaciones están mostrando tendencias favorables. Lo que están viendo ahora mismo son para la región completa del condado. Seguimos viendo una bajada en el sistema de salud de Mission. Ha habido una bajada bastante importante y el uso de las camas debido a hospitalizaciones por el COVID-19 ha bajado a 10%. Ahora estamos observando menos del 10%, como un 8.8%. A día de lunes teníamos 104 pacientes en total en el sistema de Mission enfermados por COVID-19. Eso es una bajada de unos 196 pacientes en comparación con hace tres semanas. Lo que aquí estamos observando que era esa subida tan importante. El uso de la UCI sigue disminuyendo por menos del 30%. Estamos alrededor del 25,7% en una semana, que es una bajada de 5 puntos porcentuales. Los colores que observan aquí en esta tabla pueden observar que seguimos yendo en una tendencia favorable. Y como mencioné anteriormente, nos hemos acercado al 2022 y desde que hemos empezado este año, realmente esto ha sido una nueva fase con respecto a la respuesta al COVID-19. Particularmente con respecto a las vacunas, tenemos casi el 70% de nuestra población elegible que se ha vacunado, al menos recibiendo su primera serie. Y el 56% de estos individuos han recibido la serie al completo y una dosis de refuerzo. Las vacunas siguen mostrando cómo están previniendo tanto las hospitalizaciones como los fallecimientos. También las terapias terapias terapéuticas siguen convirtiéndose en más accesibles, lo cual hace que haya menos hospitalizaciones, menos fallecimientos, sobre todo en personas de alto riesgo. Como anticipamos, la pandemia continúa cambiando y como tal la respuesta a esta pandemia también cambia. Con los cubrimientos de boca, probablemente terminando a finales de mes, la recomendación pública, dado a que estamos continuando viendo una bajada de casos y transmisiones y hospitalizaciones, incluyendo en estas recomendaciones de salud pública, vamos a seguir recomendando que las personas sigan utilizando mascarillas en lugares en el interior. No importa si hay recomendaciones de llevar estas mascarillas o no. Esta es nuestra recomendación. Y también estas medidas, por supuesto, funcionan mejor cuando trabajamos juntos, ya sea a través de las pruebas del COVID, vacunación, etc. Sabemos el tipo de cosas que podemos hacer individualmente para protegernos a nosotros mismos y a otras personas. Y esas medidas pueden seguir siendo utilizadas para seguir previniendo el contagio. Quería también hablar un poco más acerca de los esfuerzos de vacunación contra el COVID-19. Las vacunaciones siguen siendo nuestra herramienta primordial de prevención. El 72% de la población elegible ha recibido al menos una dosis. Y el 56% de los vacunados ha recibido la serie al completo. Las vacunaciones han decelerado un poco, pero sí seguimos observando a lo largo del condado un 200, 300 administraciones por semana desde las últimas semanas y cada dosis nos ayuda a fortalecernos contra el COVID-19, particularmente contra hospitalizaciones y fallecimientos. También quería compartir las hospitalizaciones y tanto de camas regulares como de UCI. Las vacunas continúan mostrando su prevención a las infecciones. Hemos observado casi el 70%, si observan en la parte de arriba, casi el 70% de las hospitalizaciones son de personas sin vacunar. Y, por supuesto, el riesgo es mucho menor con aquellas personas que han recibido su vacuna. E incluso más pequeña la cantidad, como pueden observar aquí, para personas que han recibido la serie al completo. Cuando observamos las hospitalizaciones de la UCI, vemos a un casi 73% de personas sin vacunar y un 22,27% de personas vacunadas y un 4,74% de personas que están vacunadas con su refuerzo. Si usted conoce a alguien o usted mismo desea venir a tomar su vacuna, estamos de martes a viernes de 9 a 4 del Departamento de Salud de 40 COX. Esa es nuestra ubicación permanente de los servicios de salud. Y se planea que ese servicio desaparezca a finales de febrero de 2022. También parece ser que estamos observando que las vacunas para menores de 5 años van a poner un alto por el momento. Y vamos a también tener los sábados en las escuelas alcances comunitarios. Tuvimos el 22 de enero más de 90 dosis administradas en Asheville Middle School y también más de 30 dosis administradas el 5 de febrero en T.C. Robertson High School y después el 12 de febrero en North Buncombe High School, menos de 10 dosis administradas. También tenemos diferentes eventos y observamos esos esfuerzos a través de una lente de equidad en el alcance comunitario, asociándonos con trabajadores de salud de la comunidad y otras organizaciones con el mismo enfoque de equidad. Por ejemplo, estamos viendo aquí, tenemos un evento en marzo con Healthier Together de la YMCA y con el Consulado de México para marzo de 2022 para tener un evento de vacunación. Y también quiero recordarles que hay muchos proveedores de vacunas en nuestra comunidad. Muchos de ellos se encuentran cerca de nosotros en sus vecindarios y pueden visitar nuestra página web que es covid19.ncdhhs.gov.vaccines o también findmyshot, pueden buscarlo en su buscador para encontrar un proveedor de vacunas cerca de usted. Y para cerrar hoy, tengo unos mensajes clave de salud pública. Estamos observando un rápido descenso de los casos, la transmisión y hospitalizaciones. Parece que estamos viendo un descenso del Omicron y si seguimos bajando, vamos a seguir recomendando carecidamente que las personas sigan utilizando mascarillas en espacios públicos cerrados. De nuevo, si se expone a un caso positivo conocido, por favor, considere la posibilidad de hacerse una prueba. Si tiene síntomas, quédese en casa y busque un proveedor o una prueba comunitaria. Si se enferma y tiene un alto riesgo de padecer una enfermedad grave, hable con su proveedor o visite de nuevo la página web covid19.ncdhhs.gov. Las vacunas funcionan para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes. Considera la posibilidad de recibir la dosis de vacuna que le falta hoy mismo. Gracias a todos y doy la bienvenida a cualquier pregunta. Gracias, Stacy. Yo tengo una pregunta. Observando la información que ha compartido, solo 56% del total de la población ha recibido su tercera vacuna de refuerzo y las hospitalizaciones, tanto en el hospital regular como en la UCI. Si usted recibe la dosis de refuerzo, parece ser que baja dramáticamente sus posibilidades de terminar en la sala de urgencias o en la UCI. Parece ser que esas personas o ese grupo de personas quienes han recibido esa dosis, ahora viendo esos números, me imagino si la gente que tiene dos dosis se sienta alentada para ponerse esa tercera. Me pregunto si hay cualquier cosa que podamos hacer para subir la motivación de esas personas para que tomen o se pongan esa tercera dosis. Sí, por supuesto. Muchas gracias por esa pregunta. Hace varias semanas sí estábamos observando que las vacunas habían subido un poquito y creo que eso fue debido a que la gente estaba de vacaciones y entonces había muchos intereses compitiendo al mismo tiempo a través de nuestros mensajes, tratando de compartir la importancia de esas vacunas de refuerzo y de hecho haciendo pues algunos eventos o charlas comunitarias acerca de COVID en general, pero por supuesto hablando acerca de que si somos elegibles para tener la tercera vacuna, pues es momento de ponerla. No todo el mundo es elegible para la tercera vacuna, así que por supuesto a medida que vayan acercándose a su elegibilidad, hay diferentes proveedores en nuestra comunidad. Así que continuamos y vamos a seguir continuando siguiendo esta meta a medida que pasamos y seguimos adelante en este 2022. Esa es la meta de nuestra campaña, el ponerse esa dosis de refuerzo para el nuevo año. Vamos a seguir compartiendo esa información a través de nuestras redes sociales, nuestros visuales, nuestra página web y a través de algunas discusiones o eventos comunitarios. Y relacionado con eso, yo soy consciente de que con respecto a la comunidad no podemos establecer un lenguaje específico que se puede utilizar, porque bueno, realistamente, como el comisionado Wells mencionó, pues sería preferible si podemos utilizar el mismo lenguaje. Queremos hacer a la gente saber que son tres vacunas lo que se requiere para considerarse completamente vacunado, pero no necesariamente. A nivel médico, es como que puedes tenerla, sería bueno que la tengas, pero no necesites tenerla. Y a medida que aprendemos más acerca de todo esto, realmente estamos entendiendo que esa tercera vacuna ofrece una capa de protección importante. Y como decía anteriormente, no parece ser que estemos compartiendo el mismo mensaje a nivel nacional y entiendo que es de gran importancia que podamos todos obtener esa tercera vacuna. Gracias por ese mensaje. Sí, por supuesto, es muy importante que si ya son elegibles para esa vacuna de refuerzo, la vacuna está comprobado que está mostrando su efectividad. Y por supuesto, no podemos controlar en este momento qué se considera una persona completamente vacunada, porque en realidad es para las dos primeras vacunas, pero sí ha habido un cambio con respecto a cómo nos comunicamos en este aspecto. Por ejemplo, decimos, están actualizados, están al día con sus vacunas de COVID-19. O por ejemplo, también ha recibido su serie completa, o si es elegible, ha recibido su tercera vacuna o su vacuna de refuerzo. Hay varias preguntas de constituyentes que desearía preguntar, una acerca de las mascarillas y otra acerca de los niños y las vacunas. El gobierno federal ha proveído mascarillas I-95 y alguien me estaba preguntando si se puede hacer de alguna manera, cómo podemos conseguir esas mascarillas sin tener que llamar a esas farmacias. Muy buena pregunta. Luego te voy a contestar eso, no sé, pero voy a investigar dónde podemos encontrar eso. Y tengo una pregunta. Sé que tenemos noticias desalentadores del 0 al 4 en la situación de las vacunas. Cuando creíamos que iba a venir, alguien me estaba preguntando en dónde pueden ir a las personas para conseguir las inyecciones. Quería preguntar, ¿hay expectativas de que la mayoría de las personas irían a una oficina de un pediatra o se va a involucrar el departamento de salud para repartir esas vacunas? ¿Cuál es el plan general para cuando llega esa? Sí, como habíamos anticipado, ya estábamos planeando eso a nivel estatal, pero les puedo decir que el plan anticipado, si no cambia de lo que esperábamos antes de que lo retrasaran, sería que sí, gran parte de las vacunas irían a pediatras, donde si ya tienen una confianza con su proveedor de salud, pero también los departamentos de salud va a ser un lugar para vacunas, principalmente porque en las semanas recientes nuestras farmacias han estado administrando muchas vacunas, pero el departamento no permite a los farmacéutas que vacunen a personas de menores de 3 años, a niños menores de 3 años. Entonces vamos a perder parte de esa población. Entonces sí anticipamos que los departamentos de salud van a actuar como una red de seguridad con las edades de 0 a 4 años que todavía no son elegibles. Y para nosotros habíamos retrasado nuestra transición a las clínicas en anticipación de las personas de 0 a 4 años, pero ahora estamos oyendo ese retraso y que probablemente va a ser en abril y luego vamos a transicionar mientras llegamos a ese plan de elegibilidad que sea un evento especial o algún tipo de arreglo especial para lograr cumplir con esa necesidad. En la diapositiva que mostraste de hospitalizaciones, de hospitalizaciones para las personas no vacunadas, vi en el dashboard que 4% de las hospitalizaciones son de menores de 17 años. ¿Tenemos algún tipo de para cuántas personas de menos de 4 años que no están vacunadas y están siendo hospitalizadas? ¿Estamos viendo algún tipo de conexión con las personas de menos de 4 años? No tengo esos datos el día de hoy, pero puedo conseguirlos a nivel local tanto como pueda y después podemos buscarlos a nivel estatal para que lo puedan ver. Aprecio tu pregunta. Si no hay otra pregunta, Stacy, muchísimas gracias por la actualización y por todo el trabajo de todas las personas en tu equipo. Lo apreciamos mucho. Comisionados, receleración a esto para la reunión regular de esta tarde. tenemos una plática sobre la política de cubrebocas adentro. En este momento, este mandato va a caducar el 16 de febrero. Y como parte de eso, deberíamos también platicar sobre la orden de emergencia que está en efecto simplemente para las políticas de cubrebocas adentro que deberíamos asegurarnos de que haya consistencia y deberíamos platicar sobre eso porque está relacionado. ¿Y el personal tiene algún tipo de lenguaje que tienen preparado en relación a esto? No le mandé esto, señor presidente, antes de la reunión, pero si el consejo permite que el mandato caduque, podemos, podemos rescindir el estado de emergencia local. Eso era el plan de emergencia. Entonces, simplemente sería una moción. Si el consejo decide rescindir el plan de emergencia, entonces podríamos adoptar ese lenguaje que rescindiría la declaración de emergencia local. Sí, señor. Gracias. ¿Hay un consenso para incluir eso en la plática de hoy en la noche? Sí. Muchas gracias. Había otra pregunta que alguien me había hecho. Yo asumo que la política de cubrebocas adentro caduca el 16 de febrero. Eso todavía permite que los negocios individuales y organizaciones que desean continuar teniendo cubrebocas, un requerimiento de usar cubrebocas adentro en sus lugares de negocio para hacer esa elección. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Recibí una llamada de teléfono por un juez que quería que mencionáramos que las cortes apoyan tener cubrebocas adentro para las cortes. Sienten que es muy importante porque estamos lidiando con personas que se tienen que reportar a la corte. A menudo no es algo, no tienen elección de hacerlo o no. Es requerido que lo hagan, entonces compartieron que los jueces creen que es muy importante tratar de mantener COVID fuera de las facilidades de detención porque es un ambiente muy cercano y es un lugar en lo que las personas no tienen opción de estar ahí o no. Entonces sienten que es muy importante por ahora mantener esa política y queremos asegurarnos que no vamos a adoptar nada que sea inconsistente, que les permita hacer esa elección. Así como cualquier negocio individual puede continuar haciendo eso dentro de su propiedad privada. Agregaría eso, pero no solo negocios, pero oficinas de gobierno también porque nosotros también queremos mantenerlo en algunos de nuestras localidades también. Entonces denos la oportunidad de sería para el público que tienen la opción, pero individualmente nosotros podemos decidir la política para nuestras propias localidades. El personal está preparado para compartir qué localidades van a planear hacer eso en este momento o en la reunión hoy en la noche. Sí, estábamos pensando tener una conversación, pero específicamente nuestras bibliotecas queremos asegurarnos porque esa es nuestra conversación que tenemos a diario en algunos de los lugares de salud pública. Queremos seguir manteniendo esta política en estos lugares. Entonces, sí, revisemos eso en la reunión hoy en la noche para asegurarnos de que el público esté consciente de qué esperar de aquí en adelante. Muchas gracias, Stacy. Gracias, Stacy.